Saludos por aquí nuevamente Adalimas del blog de Adalimas.com. Me consigues en todas las redes sociales por Adalimas. También soy una de las socias fundadoras de la Academia de Marketing y Ventas, de marketingyventas.com, así lo consigues. Y en la Academia enseñamos cómo emprender desde casa. En la Academia nosotros somos cinco socios, y lo que hacemos en la Academia es ayudar a esos nuevos emprendedores y esas personas que quieren monetizar sus conocimientos o ya tienen un negocio y lo quieren llevar a Internet para hacerlo crecer. Bueno, eso es una parte de lo que soy, de lo que hago, ¿verdad? Para generar ingresos y para ayudar a las personas a que generen también ingresos desde su casa. En estos días he estado como que con un poco de reflexión. Por eso le puse a este video la bendición de un negocio en casa o la bendición de emprender por Internet o de emprender desde casa, como le quieras llamar. Pero ¿verdad que es una bendición poder generar ingresos desde tu casa y por Internet? Y ahora es cuando más, yo cuando más te digo, yo me he puesto como que a pensar. Cuando lo he podido como que valorar tanto, y no es que no lo valorara antes, pero a veces Dios tiene que ponernos a nosotros en situaciones en las que te dice, mira, detente, párate aquí y mira todas las bendiciones que tú tienes en tus manos. Mira dónde te he puesto. O sea, es increíble. Y yo me puse a analizar eso en estos días, ahora que estamos atravesando la situación a nivel mundial, estamos atravesando la situación del coronavirus. Este video lo estoy haciendo en abril 6, 2020, del año 2020. Yo espero que ya para cuando tú veas el video ya todo esto esté bajo control, ya todo esté normal. Realmente no vamos a seguir siendo normales. O sea, muchas cosas van a cambiar luego del coronavirus. Pero ese es otro punto. Pero el fin es que en estos días estaba yo reflexionando y pensando desde que llegué aquí a la ciudad de Orlando, donde estoy en este momento. Estoy acá en la ciudad de Orlando desde noviembre 2017. Yo despedí el 2017, recibí el 2018 acá en la ciudad de Orlando, la Florida. Antes estaba en Puerto Rico, soy de República Dominicana, pero desde mi adolescencia viví en Puerto Rico. Allí nacieron mis tres hijas, me casé y pues toda mi vida estaba formada en Puerto Rico. En el 2013, cuando me despiden de mi empleo, luego de 17 años de ser empleada, pues decido emprender desde casa. O sea, pero salía, viajaba, hacía mis talleres y mi cosa estaba en Puerto Rico. Cuando ocurre lo del huracán María en septiembre del 2017, ahí fue mi primer impacto de una experiencia que no había vivido porque fue algo, fue desastroso el huracán María en Puerto Rico. Y tuvimos un mes sin agua, sin luz y tuvimos un mes sin internet. O sea, de sentido general, porque por lo menos en mi casa yo vivía en un condominio, en el condominio había cisterna, y la ponían ciertas horas del día para que pudiéramos coger agua. Pero no teníamos luz, solamente en las áreas comunes, o sea, en el pasillo, la cancha y demás. Estábamos con lamparita, con velas, fue algo súper estresante. Y así tuvimos un mes y ya yo trabajo por internet. O sea, sabes que me hacía falta el internet. Pero qué bendición tener un negocio de redes de mercadeo que aún yo no estaba en internet, aún yo no tenía conexión, pues como tenía un equipo en diferentes países, el equipo seguía trabajando porque en los países de ellos no había ocurrido María. Así que yo estaba sin comunicación, sin internet, pero estaba como que era cobrando. Para mí eso fue una gran bendición. Pero ahora es que yo he podido internalizar lo que es la verdadera bendición con esto del coronavirus. ¿Qué pasa? En Puerto Rico, él pasa un mes y yo dije, no, mi mamá está acá en Orlando, la Florida, y me dice, Ada, vénganse para acá. Estábamos durmiendo con mucho calor, un poco incómoda, pero nada, dándole gracias a Dios por todo. Gracias a Dios no nos faltó comida, ni nada. O sea, la situación era diferente y nos estábamos acomodando a un estilo de vida diferente que no habíamos vivido. O sea, un mes sin luz. O sea, nunca en la vida había vivido eso yo, y menos mis hijas. Entonces, venimos a Estados Unidos, a Orlando, después de un mes, y como cinco días después de yo salir de Puerto Rico, llegó la luz en casa. Pero nada, ya estábamos acá. Yo puse a las niñas en la escuela aquí. Ya todos estábamos ubicándonos acá. Estábamos en ese proceso. Fue un proceso difícil también, porque fue un cambio muy drástico para mis hijas, sin uno prepararse emocionalmente. Fue todo un impacto, así, salir de Puerto Rico, ya estaba en un colegio allá, ponerla aquí en otro, con personas nuevas, el idioma, y todo eso, la cultura, todo distinto. Pero nada, sobrevivimos. Gracias a Dios, mis hijas también son súper valientes, súper fuertes. Yo lo doy gracias a Dios, porque esas niñas tomaron ese cambio con esa madurez, y aunque lloraran un poquito y sufrieron un poco, y yo también, pero los superamos. O sea, no echamos para atrás. Y nos quedamos acá. Entonces, comienzo a hacer la vida acá. Comienzo ya, aquí tengo, hice mi conexión a internet antes de llegar a Orlando. Ya yo había seteado todo en casa de mi mamá. Había puesto todo, lo había hecho ya, había solicitado por teléfono. Y pues todo estaba set cuando yo llegué a casa de mi mamá, donde fui a vivir, ¿verdad? Entonces, ahí comencé a integrarme nuevamente con ese cambio y demás. Y comenzó todo a fluir, ¿verdad? Comenzó todo a fluir poquito a poco. Ya mi hija mayor estaba en la universidad, le hicieron transferencias y todo bien. ¿Qué pasa? Luego, aquí también, en ese año, un año después, fue que conocí a Cristo en mi corazón, lo recibí en mi corazón, de verdad, porque siempre decimos, pues, siempre creemos en Dios y yo no le hago daño a nadie ni nada. Pero ese desarrollo espiritual, ese crecimiento espiritual, lo tuve aquí en Orlando porque yo lo busqué también porque sentía que había trabajado diferentes áreas de mi vida, pero la área espiritual no la había trabajado. Y dije, como que me falta algo. Y eso lo aprendí, esa inquietud de desarrollarme espiritualmente surgió a un libro que yo leí del doctor Camilo Cruz, donde habla de la arquitectura del éxito. Y una de las áreas que él menciona que hay que trabajar en la espiritual, y yo dije, pues, aquí estoy coja. Porque estaba trabajando la profesional, estaba trabajando la personal y la familiar, pero en el área espiritual estaba coja. Entonces, yo dije, no, pero ¿qué pasa? Entonces, comencé a buscar de Dios, acepté a Jesús en mi corazón, estudiar la Biblia, y ha sido una bendición, una maravilla. Ahora, en este momento, reflexionando en todas estas cosas, en este momento, digo, Dios mío, tú eres perfecto, y tú me fuiste preparando para todo. Porque la primera preparación fue con María. Ahora ocurre lo del coronavirus, que las personas, un virus ha detenido el mundo. O sea, ha paralizado el mundo, un virus. Y estamos todos en la casa, tenemos que estar guardados. Mis hijas están estudiando aquí en la casa. La mayor tiene 22 años, está en su cuarto, conectada a las clases online. La universidad dijo que ya no más, va a terminar las clases online. La que está en quinto grado, Gabriela, que tiene 10 años, está en el cuarto de ella. Y Andrea la tengo aquí en mi cuarto, la que tiene 8 años. Y todas están online, conectándose. O sea, y yo desarrollo mi negocio desde casa. Desde aquí atiendo a mis clientes, que los amo un montón. Y a todos mis estudiantes de la Academia de Marketing y Ventas, que van a ver este video. Y pues trabajo con ellos, así, a través de WhatsApp. Ayudo a mi mamá también, con el esposo que está encamado. O sea, son como que tantas cosas. Entonces, y todo lo estamos haciendo bajo un techo, bajo las casas, sin salir de la casa. O sea, todo. Yo salgo a hacer compra y compro para dos semanas, un mes. Mi mamá hace una compra de un mes, dos meses, para no tener que salir cada rato. Y esto no me han tenido que hay que quedarse en casa. Y desde la casa estamos haciendo todo. O sea, yo digo, esto es una bendición. Dios mío, o sea, tener un negocio desde casa es una bendición. Tener un negocio por internet. Que tú lo puedas manejar desde tu casa. Yo digo que Dios me fue preparando para todo esto. Porque lo primero fue con María, que me obligó un mes a estar encerrada. Y sin internet. Aquí ahora tenemos internet. Gracias a Dios. Tenemos comida, tenemos agua, tenemos luz. Tenemos lo que necesitamos. Pero estamos en la casa. No tenemos que salir de la casa. Y el mundo no se detiene. Todo sigue su curso. Todo el mundo se ha tenido que encerrar en sus casas. Todas las personas están manejando todo de sus casas para evitar el riesgo de estar exponiéndose más al virus. Que se sigue expandiendo. Que estamos siendo también prudentes. Protegiéndonos nosotros. Protegiéndonos a los demás. Y también ayudando a los médicos. Porque mientras más personas caigan en el hospital. Esos médicos, los pobres. Yo no quiero estar en sus zapatos. Porque esos médicos están tan estresados y tan cansados que no duermen. Y esto se sigue expandiendo. Entonces, tenemos que ser prudentes. Quedémonos en casa y nos ayudamos todos. Pero yo digo, imagino a veces las personas que no tienen la forma de generar un ingreso desde casa. Las personas que se tuvieron que quedar sin trabajo. Las personas que su trabajo, su tipo de trabajo no lo pueden hacer desde casa. O sea, yo digo, a veces esto es para crear conciencia. Y aprender que aunque tengamos un trabajo tradicional o secular. Hazte algo que tú puedas hacer por tu cuenta. O sea, haz algo en internet que tú lo puedas hacer por tu cuenta. Yo estuve hablando con mi esposo el otro día porque él se dedica a lo que es a hacer, a trabajar con aires acondicionado comercial. Y él tiene que seguir ahí trabajando, exponiéndose. Y yo le di a él, en ocasiones le he dicho, mira, abre tu canal de YouTube. Y comienza a compartir los tutoriales de lo que tú sabes hacer viendo lo que tú estás haciendo. Porque en YouTube la gente busca de todo. A mí me contaron, un mentor me contó de un señor que pone tutoriales en YouTube de cómo arreglar lavadora. Y hace millones de dólares al año con sus tutoriales en YouTube. Gracias a YouTube porque le enseña, pone un contenido de calidad, un contenido que ayuda a las personas. Son unos tutoriales que ayudan a las personas. Las personas no le pagan a él, pero la publicidad que se pone en sus videos, porque tienen tantos millones de views en sus videos, que le genera un ingreso de esa publicidad que YouTube pone en sus videos. O sea, entonces yo digo, mira, yo creo que es un tiempo para que tú reflexiones y tú analices qué tú tienes en tus manos, qué tú sabes hacer bien, a qué tú te has estado dedicando. Mira, ábrete un canal de YouTube. O sea, si no quieres comenzar con un blog, con las otras redes sociales, por lo mínimo, lo mínimo, ábrete un canal de YouTube y comienza a hacer tus tutoriales, enseñar lo que tú sabes hacer bien. Sabes, no sé, sabes cocinar, hacer recetas, sabes repostería, sabes arreglar computadora, sabes hacer algo, yo no sé. O sea, sabes escribir libros, sabes dibujar, sabes tocar guitarra. Sabes tocar el piano, ponte a hacer tutoriales de todo esto y compártelo y tú verás como eso poco a poco. Y si eres bueno en eso, puedes crear hasta un curso digital. Y es tan sencillo hoy día crear un curso digital como tener una cámara que puedas hacer videos y compartir lo que tú sabes hacer, una serie de 5, de 10 videos y lo comparte paso a paso y ya tienes un curso digital. Lo pones en YouTube, lo pones privado, oculto, que nadie lo pueda ver a menos que tú le dé acceso porque es un curso que lo vas a hacer de pago. Lo puedes vender en 17 dólares, o sea, lo puedes vender en 10 dólares si quieres para comenzar e ir tanteando el mercado a ver si hay demanda. Entonces, analiza qué tú puedes hacer. Es el tiempo de que tú aproveches este tiempo de cuarentena y te pongas a diversificarte o adquirir un nuevo conocimiento que tú puedas monetizar. A lo mejor hay algo que tú siempre has querido aprender a hacer y no lo has hecho. Pues mira, tienes la oportunidad ahora de hacerlo porque te digo, esto es una bendición poder generar ingresos desde casa, poder tener un negocio rentable desde casa, un negocio por internet. Es una bendición, no hay límites, no hay fronteras que tú no puedas traspasar y que tú no puedas llegar con el internet. Bueno, ahora bien, si se nos cae el internet, pues sí nos fastidiamos. Si se nos cayó el internet, pero ahí ya veremos qué hacemos si se nos cae el internet. Entonces, yo he pensado todo esto y digo, Dios mío, tú eres tan bueno que tú me has puesto en el camino. Has ido llevándome paso a paso en las cosas que yo tengo que hacer, en las que tengo que aprender, en las que me tengo que desarrollar para que no pasen necesidades. O sea, entonces tú también puedes hacer lo mismo. A lo mejor no lo habías visto desde ese punto, pero yo te invito a que lo veas así, ¿ok? Así que bueno, ya este video salió muy largo. ¿Qué te voy a decir? Que lo compartas, compártelo con más personas, suscríbete a mi canal de YouTube, dale me gusta, suscríbete a las notificaciones, a la campanita, para cuando te avise el tin, 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 cuando llegue un nuevo contenido, la campanita esta te avise, te dé las notificaciones. Si estás viendo este video desde Instagram, pues en IGTV, pues también te invito a que me sigas en Instagram, que me dejes tus comentarios. Si me quieres enviar alguna pregunta, lo puedes hacer en confianza, envíame un DM por Instagram o coméntame debajo del video en YouTube, pero estoy aquí para servirte y para ayudarte en lo que tú quieras emprender. Así que yo te invito a que sí que me contactes para que tú me cuentes qué tú sabes hacer bien o qué te gustaría hacer, en qué te quieres desarrollar. O si ya tienes algo en la mano y no sabes cómo llevarlo al Internet, contáctame y yo te voy a ayudar en cómo llevar eso a Internet, ¿ok? Así que también un fuerte abrazo. Se despide. Adalimas. Bye, bye.